El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que el escenario mundial y el nuevo capítulo que se abre entre la relación México y Estados Unidos genera incertidumbre, por ello afirmó que para el gobierno de la república seguirá siendo el diálogo la vía para encontrar coincidencias. Como ya lo he referido en días pasados, se abre un nuevo capítulo en la relación entre México y Estados Unidos. Tenemos que convertir este reto en oportunidad y debemos hacerlo con determinación, con enorme confianza en nosotros mismos y muy especialmente en una gran unidad nacional. Al asistir a la décimo cuarta edición de México Cumbre de Negocios, adelantarse a la nueva era tecnológica, el Ejecutivo Federal reiteró que con la nueva administración de los Estados Unidos se dialogará con el optimismo de que la palabra y la razón son el mejor medio para la convivencia entre personas y naciones. Habremos de trabajar con enorme pragmatismo para acordar lo que es útil y conveniente para México y para toda Norteamérica y siempre en defensa de principios básicos que no son negociables, como nuestra soberanía, el interés nacional y la protección de nuestros con nacionales. El presidente Peña Nieto sostuvo que hay claridad de rumbo y objetivos claros, por lo que el futuro de México depende solamente de los mexicanos. Ante empresarios mexicanos y extranjeros y haciendo referencia al fútbol, el presidente Peña Nieto envió un mensaje. Trabajemos en unidad, portemos todos la camiseta de México, sepamos defender y seguir trabajando por lo que hemos logrado a través del esfuerzo de varias generaciones. Dejemos de lado actitudes particulares e incluso partidarias. Hoy nos convoca a trabajar de un solo lado, por un solo motivo, por una sola razón, se llama México. Con información de Araceli Rivera, Notimex.